Hacemos al maquillaje, entonces. Hacemos al maquillaje. Yo siempre que te veo, tienes un maquillaje como clásico, sencillo. Nunca jamás te he topado con plastas de maquillaje. Como que no es tu estilo, ¿no? Cero. Es más, cuando me maquillan demasiado me siento muy rara. O sea, esas veces que te tienen que maquillar para algo y siempre les digo, no me maquillan tanto. O sea, es smokey así, top, actriz de telenovela, wey, correctora, así. No, 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 exacto. No me gusta. Sí, 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 sí. Es que me gusta más un make-up más natural, sobre todo si voy a tener una... O sea, si me maquillo, si voy a tener una junta o si... ¿Sí hay una junta? Como algo importante, si no, trato. O sea, en la vida cotidiana, aquí ya acabaste. Sí. O sea, si te sales al mundo. Sí. Si tienes que ir a conocer un producto, si estás en la oficina, si estás así. Sí, exacto. Y entonces, ¿esto qué sería? Como tu make-up, ¿para cuándo? Pues este es mi make-up. Sí, sí tengo una junta, o sea, tengo unas fotos, lo que sea. O sea, algo de chamba que sí me tiene que ver un poquito más presentable. Ajá, ajá. O sea, o sobre todo como que la pestaña. O sea, la pestaña, como las tengo de aguacero, si me las tengo que enchinar y un poquito más... Para que tu ojo tenga presencia. Exacto. A lo mejor todo lo demás me puede valer un poquito más, pero sí, la pestaña creo que sí. Hace toda la excelencia. O sea, ese es tú un producto. O sea, sí, sí. Sí, como que prioridad. Estás en la isla de Cigarca, ¿verdad? Sí, más o menos. Una cosa, sí. Es que el mío es el blush. Como que cada quien tiene su diferente. Y es que tú tienes el ojo más grande y como... Yo lo tengo así. Es que depende tú cómo te... Claro. O sea, depende el... ¿No? Hay gente que... Labial, ¿no? Porque tienen ojote o no sé o... Y entonces... Ah, labial. Sí, hay gente que no puede vivir sin lipstick. Exacto. Y yo, pues sí, o sea, con un poquito de carmex o... Y ya está. Sí, yo también. Como que, a ver, entonces... Primero esta base... Y lo dejamos ahí en stand-by. Tengo también diferentes bases, ¿eh? O sea, tengo una base como un poco más ruda, que es una de MAC. Como, por ejemplo, si tengo una boda o así. Ajá. Que te necesite aguantar y las bases de MAC impecables. Sí, sí. O sea, pero esta también tiene muy buena cobertura y ve la textura. O sea, es una cosa maravillosa. Te deja la piel súper luminosa. Todo lo bueno. A ver. Ah, está bonita esta. Está súper satinada. Exacto. Entonces te deja la piel como hidratada, luminosa. No se te marcan las patas de gallo. No es pesada. Pero tiene buena cobertura. Sí. Que es lo que al final lo que te gusta. Está muy buena. ¿Sabes qué? Se parece un poco... ¿A cuál? Como que... No, iba a decir como a Lancome. Ok. Como cual sea, ¿no? Como que en ese sentido es que se siente una base como media lujosa. Se siente lujosa. Sí. ¿No? O sea, y no lo digo en cuanto al precio. Lo digo en cuanto a la sensación, ¿no? Porque hay unas que son como muy plastosas y entonces las sientes que vas a acabar con una capota. Esta no. Y es horrible que se no te la base. O sea, en el poro así. Que se no te la base como cuello base. O sea, cuello, cara. Ay, no. Como una mascarita ahí. Sí, no. No puedo. Blush. Ah, esa paleta. Yo también. Pero amo este rosa. No sé cuál es. O sea, esta es una edición especial de Jeremy Scott para MAC. Que fue ya del año pasado. O sea, ya no se consigue, la verdad. Ya no se consigue. Pero... Y un poco con este rosa lo fascina. A ver, bien padre. No sé cuál es. Yo tampoco, porque no dice en la cajita. Uy. Entonces siento que... Hay que chiquitearlo. Hay que chiquitearlo. Por si con yo, como que nunca se acaba, ¿no? O sea, ¿te acabas tú el make-up? Yo sí me acabo el make-up. O sea, depende qué. Ajá. No es así súper común. Pero sí, de repente sí me acabo el make-up. Las bases sí me las acabo. Los correctores sí me los acabo. Pero tipo unas sombras o un blush. Creo que no sé si yo me he acabado alguna vez en mi vida unas sombras o un blush. Yo un blush. Pero tipo el orgasm de NARS me lo he acabado unas tres veces. Pero pues porque lo amo mucho, ¿no? Pero creo que le tienes... O sea, tiene que ser una meta acabártelo casi, casi. Porque no... O sea, antes caduca a que te lo acabes. Sí, antes te compras otras cosas. O sea, y después ya se te equilíbete. Te lo quieres ir poniendo mientras me comentas. Por ahí vamos. Si quieres, tú vas sacando todo. A ver si tengo ahí un espejito. A ver, vamos a ver. Ya encontramos el súper espejo de Romy. Ah, pero es que yo me maquillo generalmente... Este tamaño. Sí, o sea, generalmente me maquillo en el Uber. O sea, siempre me maquillo en el coche. O sea, esto... Bueno, este no, porque estas cosas estarían en tu casa. Sí, no, no, no. ¿Pero esto vive contigo? O sea, ¿esto lo traes? Prácticamente sí. Ok. Depende. Es que como ahorita ando obsesionada con ese. Ese no cabe en una bolsita más chiquita. Ok. Pero tienes más maquillaje en tu casa. No, cañón. Pero fíjate que he tratado de minimizar, de simplificar tu vida. Hay otras gotas de ojos aquí. Estas de manzanilla ya vimos que son ultra favoritas. Sí, mis favoritas. Entonces voy a regresar unas para allá y las otras de acá. Es que hay muchas cosas en este. Siento que es, o sea, como un try de todo para varias ocasiones y para aguantar a lo largo del día, incluyendo la cuchara. Yo no puedo vivir sin mi cuchara. Pero creo que ya mi novio se está quedando sin cucharas. Perdón, Juan. Porque todas son de casa de Juan como... Es que, sí, es que él... Él tiene mejores cucharas, ¿no? No, perdí la mía. Perdí la mía. Es cierto. Es que entre más chafa, mejor la cuchara. Es que sí, porque es el filo. Exacto. Es el filo, es la orillita. Mi mamá tenía una espectacular de peltre. Tenía porque se le robaron su make-up bag. Y creo que esa es una de las mayores cosas que más tristeza te puede dar, güey. Si tú pierdes tu make-up bag, ¿no? ¿La cuchara? No, que pierdas tu bolsita de maquillaje. Pues sí. Es como... Porque no todo es del mismo lugar. No, no, no. Y porque se va acumulando con los años. Exactamente. Y hay, sobre todo, por ejemplo, ediciones especiales de cosas. Y va, ya, eso fue. O sea, como que ya... Ya, no va a haber, ¿no? Es de las cosas más tristes que te puede pasar. Y sucede mucho con los labiales. ¡Ey! Que encuentras un labial y lo amas. Y ya. Y luego lo pierdes. Pues lo pierdes, te lo acabas y ya. O sea, simplemente ya no existe porque era la edición de, no sé, Rihanna para MAC. Y pues ya, se acabó. A mí me pasa muchísimo que luego encuentro mis lipsticks o en bolsas o en chamarras. Y es como, ¡ay! ¡Ah! Pero no lo perdí, pero... Cuando fui a la boda, vaya. Exacto. Obvio, traía la boca rosa. Sí, sí, sí. Me gusta que es un kit como que completo, pero básico. O sea, se ve que no te pones 100 millones de cosas. No, cero. Se ven como más cositas. Creo que luego... Mira. Sí, es que lo que pasa es que traigo unas brochas también ahí, nada más. De adorno, ya vi, porque... De adorno. No, lo todo es que luego cambio de make-up bag, lo como que agarro y digo, no, este no. Este entonces ya. Ese ya. Ok. Luego, ¿qué sigue tu rutina? Nada más chapitas. O sea, este es como un día normal. Ok, sí, sí. Día normal. Además, no hay que exagerar. Si no, vamos a terminar como indelizadas. ¡Te amo, coma! Te amo a indelizadas. Amo. Ah, pues es que mi coma se le pasó la brocha, güey. ¿No sabes qué? Que hacer esos programas de tele es muy estresado. Obviamente. O sea, a ella nunca se le hubiera pasado a ella en vida. Jamás. O sea, en vida normal. Porque además, ¿no te impresiona de Ideliza que sabe todo de maquillaje? O sea, como que alguien le puede decir de que... Hola, Ideliza, ¿qué color trae Jennifer López en la copa ropa? ¿Sabes? Y la Ideliza es que es el Ruby Woo de MAC. Pero de la edición de antes, porque el de ahora cambió la fórmula y es más brilloso. Y es así de... Sí, enciclopedia de maquillaje impresionante. Si ustedes no siguen a Ilde, sigan a Ilde. Exacto. Porque tiene toda la información del mundo. Y lo hace súper bien. Invítame tantito de tu Kills Balm. Obvio. De Mint. Amo los lipsticks. O sea, no puedo traer como nada más uno. Pero no traes tantos tampoco. No está... No, traigo... Mira, traigo este que me gusta mucho. Este es un... Se llama Kills Lip Balm número uno en su versión menta. Hay de diferentes. O sea, hay normal, hay de menta, no sé de qué otros sabores. Pero está muy bueno porque es muy humectante. ¿No? Como que está muy... Pero no está pegajoso. Este es un producto que también yo usaba mucho. Y luego se me olvidó que existía y ahorita me acabo de acordar que existía. ¿A este te lo vas a poner o lo guardo? No, se me hace que sea de guardarlo. Ok. Tú me vas a decir... Q-Tip lo voy a guardar por si un día lo ocupas. No manches. ¡Qué horror! ¿Qué trago eso ahí? Por si lo necesitas, aquí va a estar. Exacto, exacto. Este... ¿Qué más? Traigo un montón de cosas, pero... Mira, fíjate que se me olvidó ponerme el primer, pero no importa. ¿Qué primer de tu base? Pero no siempre lo uso, ¿eh? ¿Cuál es? El blanqui... Este. A ver. El S.O.S. de claras. S.O.S. Entonces, este viene con la base. Ese me lo pongo antes de la base. Lo que pasa es que... Pero depende, porque como ahorita sí me puse dos cremas. Y ya estás bien. O sea, tienes hidratada la piel. A la gente le causa mucha confusión el primer. A mí me preguntan mucho. ¿Por qué es un producto que como que apareció de la nada hace... Sí, sí, sí. Siete años. Diez. No sé, porque yo no tengo noción del tiempo. Pero antes no existía. Y entonces la gente es como que... ¡Espérame! Oye, yo ya sabía que iba mi crema, mi bloqueador y mi maquillaje primer, ¿no? Pero siento que ahorita ya también estamos llegando a un extremo de todo, ¿no? Ya, estamos muy pasados de la... O sea, ya es como primer de todo, güey. Y el primer de tu primer, y el primer de tu parpado. El pre-primer, chú. Y el pre-primer de tu ceja. Y el primer de tu... Ya, ya, ya. Es demasiado. Pues es para vendernos un chorro de... Moisture Surge. Es que la traigo ahí por si necesito cremita, güey. Yo no tengo esta versión tan chiquita y me parece el mejor tamaño de todos los tiempos. Ese es el mejor tamaño. ¿No? ¿Sabes qué? Que Clinique y Clarance tienen estos... Chiquititos. ...de crown size buenísimos que son lo máximo. Aparte, Moisture Surge, neta, yo sí lo he usado para todo. De que, ah, mi pelito. Ah, mi cutícula. Es una maravilla esa crema. Es una maravilla esa crema. Y luego, estas más caras que depende qué tanto me quieras decir. ¿Qué te pusiste al que no vi? ¿La ceja o qué hiciste? Ajá, me puse la ceja con este. Ok. Este es lo máximo. Este es un cepillito, entonces, de... Como un gelecito de Lancome. Lancome. Surcelle Style. Me encanta que las cosas de Lancome son impronunciables para mí. Surcelle. Es como... Surcelle de Style. Sí, sí, sí. O que te jupesas. Me cuesta por favor el Surcelle. Taylor fue como... Esquísimo. Ay, ya, calla. Yo estaba en el pulpo. Pero Clarán también es así. Claro. Claro. Este es muy típico. Claro. Este es el multiactifio. Ok, entonces, después de la ceja. Después de la ceja. Este, entonces, ya lo guardo. Sí, ese. O sea, ¿qué guardo? ¿Qué guardo de aquí? ¿Qué no va? No, pues, guardo ese porque este también me lo pongo de pronto cuando necesito también desinflamarme los ojos. Ok. Como una cremita de ojos. Este también es de ojos. Este también es de ojos. Vea, aquí tiene un traumita con la bolsa. Clearly Brighter. Este es de Garnier. Oye, está muy sucio, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué oso o qué? Ahí está. Ya. Ahí está. Pero estos que tienen presentación rodillo están muy buenos para las personas que se les inflama la zona de los ojos porque como que te da el masajito que te drena. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más vas a poner? Y ya yo guardo lo demás. Mira, me voy a poner nada más máscara y un poquito de lipstic. Y ya está. Y ahorita me voy a poner mis gotas de ojos. Ok. Y estos dos, y estos dos correctores que son también buenísimos. Este es excelente. A ver. Este también es de Clarins. Este es un corrector, pero también tiene tratamiento. Bueno, todo lo de... Ah, en cepillito, así. Ajá. Y es una belleza. Qué emoción. Está espectacular. Yo lo amo. Qué emoción. Pero también depende qué ton grabe esté en mi ojera. Y está un poco como tono durazno. Entonces, eso está muy bueno cuando tienes como muy grisecito, porque el durazno como que te neutraliza ahí. Entonces, a veces parece que no es tu tono, cuando así, pero en la ojera sí es tu tono. Y este también, este, ese también. Los, encontré un corrector bueno, para mí es un problema. Siempre, generalmente, todos los correctores, a excepción de esos dos, en serio. Bueno, este es el segundo. Fito, Cernes, Eclat. O sea, esta es internacional la Romy. La Romy le gusta hablar francés. Eclatimo. No, la verdad es que soy muy afortunada que me puedan mandar esas cosas, güey, porque si no, pero la verdad es que el make-up de Cisli está muy bueno, muy, muy bueno, pero sí. Y máscara, ¿pero ya te pusiste corrector? No, no me puse corrector. ¿Te quieres poner? ¿Te pasó algo? ¿Cuál quieres? Pues pásame el este. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál? Llévenlo, llévenlo. Voy a poner tantito corrector. Aunque creo que hoy, fíjense que hoy logré no verme tan maleada, lo cual es bueno. Pero, por ejemplo, siempre, siempre la cajo. Ajá, así pasa. Siempre me pones. Pero mira, tenemos, tenemos esto. No, ahí viene una bolsa. No, ya vi unos limpios. Te voy a dar uno limpio. Siempre se me mete al ojo, güey. Eso es así como algo que yo tengo que hacer y si no pasa es que voy a tener un mal día o algo así. Es como mi... Tu patada de la buena suerte de parte del universo de la cosmética. Exactamente. Pero no te sobró tanto. Estás bien. No necesitas... Es que, ¿sabes qué? Que no es nada pesado y sí cubre muy bien. Ve. Está perfecto. Parece como que te lo... Sí, ya me dieron ganas de ese. Ahorita le voy a tomar una foto. Te lo juro, este es un gran producto. Ya vi. Sí, ¿eh? Gran producto. Wow. Como no traigo Kleenex, ya me estoy embarrando aquí todo, güey. Siempre hay que tener las manos limpias, ¿eh? Como el otro día dije, no coman chetos y luego se pongan la base. Y ya máscara, pero yo creo que no sé. La verdad es que estas dos me gustan mucho. Las de L'Oreal me fascinan. Fascinan. O sea, creo que son de mis máscaras favoritas. Sí, sacan una cada semana, lo cual me pierdo un poco. Sí. Y luego te enamoras de una y después ya no está. Ya no existe y así. Sí, pero son muy buenas. Y la verdad es que esta, la de Up for Everything, la probaste esta. Sí, esa la traía anoche. Porque está muy buena. Te aguantan muy bien. Cañón. Conciertos, bodas, todo, todo, todo. Es más, es hasta un poquito anoint quitártela. Exacto. De lo mucho que te aguanta. Yo me la tengo que pensar. O sea, yo la amo, pero sí es como de, ay, ¿qué quiero? Tengo flojera. No, esta no. O sea, si tienes flojera, no te la pongas porque... Pero para las, o sea, esta es una, esta es una fórmula Up for Everything Lash de MAC que salió el año pasado, que dice MAC que fue formulada especialmente para la mujer mexicana porque muchas, obviamente no podemos generalizar, pero son como de pestaña que se les tiende a caer, ¿no? Y entonces es una fórmula que te aguanta muy bien. Entonces te enchinas y es una fórmula pesada y como que se seca muy rápido y entonces se te ve el ojo glorioso. Yo la amo, pero... O sea, de pestaña postiza es esto, ¿no? Sí, caño. O sea, yo que no tengo mucha pestaña y tengo cortita y de aguacero es la mejor. Sí. Pero también es una hueva, ¿eh? Quitártela. Sí, sí, un poquito. O sea, un enchilador. Ok. Entonces, máscara de pestañas elegida del día de hoy. Es esta, la Superstar X-Fiber. Waterproof. Siempre uso waterproof porque así no se me caen las pestañas. O sea, ¿sientes como que es más pesadita la fórmula? Sí. Sí, porque las otras a mí me las baja. Entonces siempre necesito ser waterproof. Yo siempre he dicho que es más fácil encontrar el amor de tu vida que el rimel perfecto. Amo esa frase. Porque neta sí. Y porque el rimel perfecto para una es el peor rimel de la historia para la otra, ¿no? Y creo que el mercado lo sabe. Por eso existen tantas máscaras de pestañas. Pero no es una jalada, por ejemplo, que, por ejemplo, yo compro esto y no me funciona. Ajá. ¿Qué haces? O sea, es lo peor. Como, qué bueno que en Sephora hay las muestritas que puedes probar diferentes, pero muchas veces te hablan maravillas de una máscara y es eso. A ti no te funciona. En Estados Unidos y en algunos lugares se pueden regresar los cosméticos, claro. En Sephora se pueden regresar. Yo tengo sentimientos encontrados al respecto. Porque, o sea, por un lado, digo, pues, está padre como consumidor, ¿no? Porque cuántas veces no has hecho, a mí me pasa algo con las bases. O sea, compro una base y resulta que no era exactamente el color y ya me amolé con una base que no me sirve. Entonces está de la patada. Y digo, sí, qué padre poderla regresar y decir, no es enorme color. Por el otro lado, tengo este lado como más hippie ecologista. Obviamente no lo vuelven a sacar a la venta. O sea, es producto que ya, o sea, tú lo regresaste, está abierto, va y se tira. Y ahí es donde a mí me causa conflicto porque hace mucho consumismo y porque la gente no tiene que pensar tanto. Como que, ay, pues, compro las tres bases y las dos que no me funcionen las regreso. Y entonces estás generando muchísima basura, mucho desperdicio. Ahí no, para mí no está padre, ¿no? Entonces, como que, creo que hay que tener un buen network de amigas. Y como que, bueno, compré esta máscara de pestañas y no, ojalá alguien quiere esta máscara. Y como que ya sea que te lo vendas o haces trueque. Y luego tú me pasas algo a mí y así. Yo así le hago. Oye, pues hay que hacer eso. Te lo mando a la playa de Carmen. Yo feliz. Y ya nada más lipstick y ya. Ok. O sea, facilísimo. Obviamente se ve más complicado porque hemos estado en el cortorreo. No te callamos, básicamente. Pero, pero en vida normal, esto en cinco minutos te lo pintas, ¿no? Sí, facilísimo. Y ya estás. Y tú eres muy de colores neutros, nude, en los labios, ¿verdad? Como que ahora que lo pienso, creo que no te he visto con colores fuertes. A veces, ¿sí? O sea, a veces sí me gusta un rojo o una arajita. Rosas se me ven fatal. Sí, a mí los rosas. A mí los rosas no me quedan bien. Pero, ah, sí, güey. Súper importante. ¿Pero por qué te lo pones después de que ya te maquillaste? ¿No te haces un batidero? No, porque si me lo pongo antes con la pestaña, no, se me enchina. Ah, ok. Entonces se me moja la pestaña. No, esto es una técnica. Ok, ok. Es una técnica. Me da tanta cosa a ver que se me dan cosas al ojo. Sí, pero no, es importantísimo las notas de los ojos. Qué bueno que no usas un chorro de capas de que el contour, el no sé qué, porque entonces si se te chorrea, hay más de Laura León, dos mujeres en camino, pero al revés, en blanco. Exacto, exacto. Entonces ya terminó la rutina de belleza de Romina Sacri. Ya está. Romina, gracias por venir a platicarnos de todos tus productos. No, oye, muchas gracias. De verdad no sabes cómo disfruto hablar de estas cosas. Se ve, porque nos hubiéramos seguido de largo. Por supuesto, hubiéramos tenido un programa en tres horas. Amo hablar de makeup y de skincare. Siento que es la cosa más padre platicar con una mujer. Yo también creo. Es como que te clavas muchísimo, porque aparte también le aprendes muchísimo de los productos que utiliza la otra. Claro, ¿no? Y ahora que ya vamos a tener esta comunidad de intercambio, qué bueno que se abrió esta comunicación. Pero que con usted, yo 100% quiero ese intercambio. Aquí están ustedes, el testigo. Cali me va a mandar un regalito de pronto, así como de, esto no me funcionó yo. Y esta base me quedó muy oscurita, porque yo soy mucho más fantasma que tú, ¿no? Pero, pues muchas gracias. Ay, muchas gracias por haberme invitado, la pasé súper bien. Y gracias a ustedes por ver nuestro video larguicicérrimo. Espero que lo hayan disfrutado nuestro cotorreo. Nos vemos en otro video. Besitos. Adiós. 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 Adiós.